La exposición, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, permanecerá hasta el 19 de abril. Esta ha contado con la participación de más de 800 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y de la Fuerza Aérea. Como parte de estas actividades, está programada una exhibición aérea. Además, hay una exposición de aeronaves de la Segunda Guerra Mundial. Los asistentes podrán ver de cerca, incluso, subirse en alrededor de 30 vehículos blindados y una decena de naves del Ejército, la Marina, embarcaciones y equipo militar. También, el pabellón dedicado al Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana es uno de los que más llama la atención de los visitantes. En este mismo, se puede conocer a través de imágenes, videos, la historia de la aviación militar mexicana en imágenes y en videos. También, hay cinco aeronaves, un hospital móvil, purificadora de agua, tanques anfibios, terrestres y todoterreno. Vestimentas del Colegio Militar, marinos, soldados, paracaidistas, entre todos, en donde puedes tú disfrutar un recorrido. Recuerda que esta exposición vence el 19 de abril. No te pierdas esta exhibición. Informo para Cuadratín Hidalgo, Marisol Flores. ¡Gracias!